Las pruebas de formación sanitaria especializada de 2024 acaban de terminar, los aspirantes ya están entregando sus exámenes y aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid ya vemos como los primeros aspirantes, los más rápidos en terminar el examen, ya empiezan a salir y lo mejor de todo es que no están solos, están acompañados por un montón de gente, familiares y amigos que no se han querido perder este día tan especial y han venido para animarles y darles toda la suerte y la tranquilidad posible que se merecen ahora que han terminado estos duros meses de preparación. Pancartas, gritos, aplausos, aquí no falta nada y desde Redacción Médica como les hemos estado acompañando durante todos estos meses de preparación con nuestras informaciones, no queríamos ser menos, estamos aquí para unirnos a la fiesta y para acompañar a todos estos familiares que bueno quizás ahora se van de fiesta y a disfrutar de sin duda el que es hoy el mejor día de sus vidas. En verdad pues es la primera vez, yo soy de Colombia, entonces pues los simulacros no lo preparan muy bien pero pues esto es totalmente diferente, la presión obviamente es mucho mayor pero pues nada, siempre nos preparan mentalmente para que lo hagamos de la mejor manera y creo que así va a ser. Aquí venimos a recoger a mi prima y nada, que es una futura doctora como todos los que están aquí seguramente. ¿Cómo lo vais a celebrar? Pues con muchos, seguramente llantos, hay gente que va a llorar. Muchas sorpresas que le tenemos preparadas. ¿Y contadme alguna sorpresa? Una limusina, la espera. ¿Qué? ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál es la fiesta de cena? Una cena, el bingo y todo lo que surja. Depende cómo venga. La idea es ir a festejar toda la noche, si lo dan y nos dan y si no se ve una peli, que todo viene bien. Una experiencia, primera vez que lo doy, una experiencia espectacular, inolvidable, pero bueno, nos esperamos comer plaza. ¿Cómo te sales? ¿Ha sido fácil o difícil? No lo sentí ni tan fácil ni tan difícil, pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha vivido en casa? Muy, muy, mucha presión. Estos últimos meses ya mucha presión, pero muy ilusionados también porque ya por lo menos acaba y consigue lo que ella quiere. Yo creo que en comparación con el año pasado, o sea, con el del año pasado, me ha parecido más sencillo, lo cual a lo mejor luego repercute negativamente porque hay menos discriminación, pero bien. Pues bastante tranquila, los evaluadores muy amables, la verdad, y todo muy bien. ¿Te ha parecido fácil o útil? Pues sí requiere de estudio y de conocimientos, no lo puedes hacer nada más al aire. ¿Cómo te has visto tú durante el examen? ¿Cómo te has sentido? ¿Lo has podido abordar con tranquilidad? Sí, tuve unas dos preguntas que la verdad sí preferí dejarlas en blanco, pero para eso la verdad bastante tranquila. ¿Cómo lo habéis vivido en casa, toda la preparación? Bueno, pues con mucha intensidad, con mucho orgullo, apoyándola mucho, ha sido un esfuerzo tremendo, titánico, ha renunciado a muchas cosas y estamos súper orgullosos de ella. Veo que venís muy preparadas. Hombre, por supuesto, por supuesto, animarla. Pues aquí hemos traído una pancarta de que ya lo ha conseguido, que vuelve a la vida. Y eso está un dinosaurio, ¿no? Claro, para que no están extinguidos, que le reanimen, claro, los dinosaurios. Por favor. Era mi segunda B y entonces yo creo que me ha salido bastante mejor que el año pasado. Por lo menos he salido con buenas vibraciones. Luego no sé cómo será el resultado, pero en principio bien. ¿Y cómo ha sido vivir todo este proceso tan duro que ha tenido que pasar Damián? Pues verle poco, básicamente. Pero lo ha llevado muy bien, ¿eh? Lo ha llevado muy bien y lo que podía ha intentado quedar con nosotros y seguido. Así que muy bien. ¿Ha tenido tiempo para vosotros? Sí, sí, sí. Ha tenido tiempo para todos. Él cumplía sus horarios y cuando podía, pues venía y estaba con todos. Ha tenido pelado el contacto. Y ahora que ya está a pocos minutos de terminar, ¿cómo lo vais a recibir? Veo que estáis muy bien preparados. Mucho amor. Mucho amor. Gracias. 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 Gracias.